¡Gracias! ¡Bravo mi amor! ¡Más, más! ¡Bravo! ¡Bravo mi amor! ¡Bravo mi amor! ¡Ven! ¡Tócala Papi acá al su lado! ¡Otra, otra! ¡Ven acá y tocame aquí, ven! ¡Tócale a papi acá al su lado! ¡Tócale a papi acá al su lado! ¡Aquí, muéstrame! ¡Bravo mi amor! ¡Bravo, Samanta! ¡Ay, qué princesa! ¡Mirá el capo que hace un abrazo! ¡Mirá el capo que hace un abrazo! ¡Eso, Samanta! ¡Qué princesa! Y ahora el gran final, el gran final ¡Bravo! ¡Bravo!